todo aquel que no me conozca mi nombre es aldeir montero más conocido como token del mundo del freestyle gracias a dios llevamos siete o ocho años de carreras en este hermoso arte de la improvisación pues yo inicié haciendo freestyle como en el 2011 2012 solamente freestyle nada de batalla con mi hermano nos poníamos a freestyler habían las frecuencias radiales que hacían competencias de improvisación yo las escuchaba nunca me animé a improvisar o batallar ahí pero todo eso me sirvió como retroalimentación y después cuando llegaron los eventos fuertes a barranquilla te hablo del 2014 2015 me escribí el primero y el primero lo gané entonces fue como un buen presagio para todo lo que hemos tenido actualmente como contexto para las personas que no conocen del tema en qué consiste esto del freestyle la batalla la batalla de improvisación no es más que poesía a través de un patrón rítmico de una instrumental de una base donde se exponen diferentes argumentos en los cuales como que se califica la contraposición de un en sí con la del otro en sí básicamente se puede decir como un debate presidencial en pocas palabras donde se ponen a la mesa diferentes argumentos y el argumento más sólido más fortalecido con más contenidos el que va a prevalecer en cualquier tipo de competencia todo a través de la del verso y la prosa cuáles son estos primeros pasos que uno se uno debe dar para comenzar a improvisar o improvisar no tanto la batalla sino improvisar para comenzar donde el primer paso hoy en día se nos facilita mucho porque tenemos la herramienta de la tecnología entonces quizás en youtube tú puedes buscar tutoriales de cómo aprender a improvisar y eso yo lo que siempre recomiendo es que empieza a improvisar con cualquier verbo que se le ocurra generalmente casi todos los verbos terminan en ar o terminan en ir entonces tú vas a no sé vas a caminar a saltar a jugar ves creándote oraciones con esos verbos ves maquinándolo como en la mente y ahí poco a poco los vas estructurando el primer paso básico sería rimarlo con la terminación ar que casi son todos los verbos y ahí vas como que añadiendo como que una biblioteca mental de palabras para que te sirvan en una próxima ocasión pero eso viene siendo como que lo básico ya después de que tú como que date ese patrón de ahí se viene lo más fuerte lo más complejo paso a paso una vez que uno comienza en las batallas como tal cuáles son esos primeros escalones que uno debe dar para ir que luego lo llevan a convertirse en un freestyler profesional en estas vidas tan importantes del país yo creo que el primer paso siempre van a ser las competencias o las batallas callejeras son las que no son visibles al 100% pero son las que te van a hacer como que tomar más seguridad más protagonismo a nivel local y te van a salir como que te van a hacer salir de esa zona de confort aquí tú puedes tener una competencia callejera y lo que puede resultar de beneficio para ti es de que salgas del anonimato a este pelado ganó esta competencia firme ya para profesionalizar la cosa lo más bello es salir de aquí o sea salir de tu zona de confort tú puedes ganar no sé 15 20 batallas aquí pero o sea tu vida va a seguir siendo la misma porque los que te van conociendo es tu círculo local entonces hay que expandir el nombre yo siempre recomiendo que viajen a ciudades cercanas porque obviamente no todos tienen como que el recurso económico de costearse de etiquetas caros pero pueden ir a santa marta cartagena valledupar montería todas esas para que se haga un nombre en toda la región y ya con la potencialización de lo que están haciendo en esa región pueden templar de pronto una competencia nacional que ya baja y con herramienta ya tú eres campeón de santa marta campeón de cartagena ya con toda esa herramienta ya estar ready para el combate a nivel nacional tú que precisamente tocas eso de que bueno ya está yendo a cartagena santa marta está ganando está ganando reconocimiento cuando por eso ya es tipo llegando a la profesionalidad es posible vivir del freestyle yo siento que si actualmente como están las cosas y es posible vivir del freestyle yo lo veo un poco complicado en la ciudad porque no tenemos como que las marcas puestas en nosotros al 100% no quiere decir que no se pueda lo veo más difícil a comparación de pronto de bogotá cali que quizá la las multinacionales están allá la gente que invierte los patrocinadores todo eso pero por algo se empieza yo actualmente al 100% no vivo de esto acá gracias a dios cuento con otro trabajo cuento con otros ingresos como tal pero si me regocija mucho saber de que gracias al freestyle lo que a veces me hago trabajando no sé en un mes me lo puedo hacer en uno o dos días en el freestyle entonces no me veo la ventaja de si yo vivo al 100% del freestyle no pero sí siento que me da unos buenos ingresos mensuales como tal pero creo que así se puede todo está en hacer contactos en tocar las puertas correctas en llevar tu nombre a que sea de pronto a cualquier tipo de evento o sea que yo me considero más freestyle que batallador porque nuestro show de freestyle puede ser de pronto visto en cualquier entidad gubernamental hemos estado en asilo hemos estado en colegio entonces hay que adaptar su performance para esos espacios que son los que nos van a llevar a tener dinero volviendo un poco a eso de bueno actualmente no está viviendo tú como tal del freestyle sin embargo a algún reconocimiento que tú tienes hemos visto que ha sacado diferentes canciones han estado en movidas por este estilo la última que sacaste la de la lo quiero todo para mí y éstas además de ese mundo artístico musical qué tipo de puertas tú crees que se le abran los freestylers o sea comenzar desde la plaza y ahora enfrentarse al mundo que puertas yo creo que ahora actualmente sea en cualquier competencia que cualquier persona asista están llegando uno o dos patrocinadores viéndote ellos no solamente analizan como que si tú eres bueno batallando ellos analizan tu imagen tu comportamiento de pronto analizan para ver si de pronto tu perfil le puede servir de pronto a su marca entonces actualmente siento de que los patrocinadores están cerca tan cerca de nosotros siento que hay que enviarle una buena propuesta también a ellos no es como que no yo improviso los fines de semana en el parque mira la rosa ya quiero que me patrocine no las cosas no son así también o lastimosamente estamos en un mundo donde todo se mide quizá cuantitativamente a través de números entonces si ellos le favorezca de pronto que tú tengas bastantes seguidores en instagram y hay una publicidad por acá ya se pueden como que esparcir más la marca de ellos entonces siento que no tienen que desesperarse como que buscar esas cosas a la fuerza no esas cosas llegan sea por tu talento va a llegar simplemente cuando llegue trata de ser lo más cordial posible trata de ser lo más respetuoso y que tu perfil no de pronto como que no intervenga en el funcionamiento óptimo de lo que están haciendo ellos como marcas siempre hay que respetar pero cuidar la imagen es para que ahora me gustaría que hablemos un poco sobre tu recorrido pasar esta parte tú has competido en ciudades como bogotá medellín cali cartagena valladupar caramanga santa marta pero quizás hablando de las más significativas en 2018 ganaste la red bull regional de cali contamos un poco cómo fue esa experiencia nosotros en ese tiempo se mandaba audiciones virtualmente pero por computador no por teléfono yo me creé mi usuario para red bull y habían tres regionales bogotá medellín y cali yo decidí mandar la cali porque ya había ido a bogotá ya me dije un público nuevo vamos a pagar como los caleños son como también son costa vamos a meter el perrenca ya mandamos la audición quedamos nos mandamos allá en ese tiempo obviamente no estábamos súper bien económicamente fueron viajes en bus casi un día completo 25 horas ida 25 horas vuelta fuimos con esa ilusión llegamos bien descansamos ya cuando llegó el evento yo trate de visionar me como ganador del evento ronda tras ronda fui como muy fuerte ya el momento de ganar la regional si fue como un paso muy fuerte porque era mi nada más ganando ya nada más yo estaba en la semifinal ya ya los cuatro pasaban a la nacional ya estaba como que bueno ya estábamos la nacional pero para que me voy a conformar vamos por todo terminamos ganando gracias a dios también fuimos a esa nacional que fue en bogotá aproximadamente unas dos mil dos mil quinientas personas asistieron en ese evento y me regocija de que ahí salí quizás del anonimato a nivel nacional la gente se llevó una buena impresión de mí casi el 95 personas del 95% de las personas gritaban tongo 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 pero ya eso son cosas que van o sea no va a culpa de uno no solamente rima en ese tiempo también me tocó con el con el que estaba defendiendo títulos que era eleven que había sido campeón el año anterior entonces no era tan fácil aún así hicimos una buena representación y ahí vamos dándole duro a duro esa nacional esa primera nacional de 2018 en red bull para ti generosa un impacto del momento en que ya te ves ahí cómo fue ese impacto estar aquí estoy por fin ya yo había estado anteriormente en otras competencias nacionales no red bull pero sí donde estaba con la élite del país y en parte como que estaba muy aterrizado no era como que de pronto ese ese niño que va por primera de una nacional y de pronto no sé vea figuras emblemáticas no sé como valleste como como carpe diem que guau guau o sea yo como que lo vi no sea quizás porque como el rap es muy calle yo los veo como de igual a igual respetando obviamente lo que hace entonces ya cuando fui a la red bull me pasó lo mismo normal ya nos conocíamos hablábamos pero a nivel del escenario y toda esa escenografía yo yo me quedaba callado sin decir una palabra porque yo analizaba cualquier cosa que ellos hacían ayer este movimiento corporal él empuña el micrófono así o sea todas esas cosas yo la yo la retroalimentaba para mí y la escogía más para de pronto beneficio propio como tal pero compartir con la élite siempre va a ser como que un un regocijo interno que que quizás le recomiendo mucho freestyle que están como empezando en esta etapa de sus carreras ahora desde el 2018 saltamos a 2020 ahora red bull nacional llegamos pandemia sin público pero llegaste a tercer lugar que hubo diferente en esa de 2018 nacional a la 2020 el tercer lugar para todo yo siento que más experiencia y más cancha porque o sea yo obviamente sabía de que para ese nacional iba a clasificar y me iba y bien porque yo tenía como que mucha fe en mí mismo pero no pensé de pronto caer de pronto en semifinales yo me por lo menos una final me visionaba yo como tal entonces pues en ese tiempo entrenamos duro la gente sabe que estuvimos como que en una etapa de confinamiento donde nuestra manera quizás de 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 sacar como que esa vibra causada por por la cuarentena era rimando rimando todos los días improvisamos batallamos nos preparamos duro mentalmente también y gracias a dios como que se dio se puede decir algo aceptable porque para mí un tercer lugar tampoco es que sea como sea porque yo no soy tan mediocre en ese caso o sea yo en mi casa también tengo una repisa de todos los campeonatos y todos los medallas que tengo que son un montón pero ahí no hay ninguna de segundo puesto o sea las de segundo puesto se las voto las regalo porque no soy muy conformista en eso lo que sí me sirvió fue de pronto fue para que la gente supiera de que esa barranquilla gente que le está pegando duro hay gente allá entonces bueno ese tercer lugar me acreditó también con un cupo para el directo para el año pasado entonces por ese lado lo vimos también positivamente ahí vimos como me dices un toque más maduro y desde el 2018 ha participado ya en cuatro Red Bulls cómo logras para mantenerte en ese nivel mantenerte ahí en los que están siempre yo siento que mi perfil de batallador saca freestyler cada persona defenderá su punto yo siento que lo que ofrezco yo como como competidor puede que sea algo que le favorezca de pronto a las multinacionales como Red Bulls o cualquier competencia nacional yo no me enfoco que si no sé que si tengo un doble tempo que si tengo métrica yo lo que más me enfoco para mí es buscar de que mi rima transmita de que gracias a Dios siento que tengo la convicción de de a través de una rima hacer que de pronto alguien que no sepa nada de freestyle me levante la mano me la grita tu papá tu abuela cualquier persona que me escuche rimando o sea sé que le voy a causar algo eso es lo que yo más busco porque porque en los grandes escenarios tú no le vas a cantar a 200 a 300 no le vas a cantar en la Red Bull la última Red Bull presencial que yo fui habían 4 mil personas entonces no es lo mismo de pronto batallar en una plaza que van no sé 100 personas 50 a 4 mil entonces hay 4 mil tú tienes que buscar la manera de cómo transmitir esa rima cómo hacer erizarle la piel como entonces eso es lo que yo más pulo como tal esa mi performance la puesta en escena que también quizás un poquito fundamental en esos casos entonces siento que ese ha sido como que la la clave mía por decirlo así pasando aquí otra sesión quiero que hablemos de una mirada un poco más crítica de la escena del freestyle como tal y bueno primero nacionalmente tú que ya hablamos de tu recorrido en las diferentes ciudades que has estado has visto ha notado que se si se vive en el freestyle diferente en otras ciudades a comparación de barranquilla yo siento que en otras ciudades puede de que sean más pasionales en ciertas cosas ejemplo no sé en medellín yo he ido varias varias veces a medellín ahí al freestyle se vive de una manera es que aquí se ve muy competitivo allá también se ve muy competitivo pero como más hermandad en el sentido de que obviamente tú puedes perder una competencia pero te tiran la buena vibra y te felicitan te queda un contacto de alguien de una marca o sea están ahí estoy diciendo que la hermandad prima en ciudad de pronto como medellín cali me gustó también mucho la vibra que que hubo muchas personas que quizás eran sus primeras redbol regionales se tomaban las cosas muy profesional no veías de pronto a gente como que inconforme con una decisión sino que se estaban bien el veredicto del jurado cada cada ciudad tiene como que su su manera de vivir el freestyle y lo que es de pronto me hablo más que todo de medellín como muy tiene mucha hermandad la de bogotá también tiene mucha hermandad pero siento que las personas de bogotá también son como un poquito no son como tan sociables tan comunicativos en ese aspecto entonces en mi caso que yo soy de aquí de barranquilla yo trato de mantener una buena comunicación con ellos quizás porque uno es más alegre uno más carismático siempre uno mete la conversación tanta entonces cada vez que uno va a una red bull nacional la gente se parte con uno porque sabe que de pronto lo hace salir de esa zona de confort pero siento que en barranquilla se vive más que todo muy competitiva a diferencia de otra ciudad y ahora que tocas eso puntualmente de barranquilla comparándolo con el mismo medellín tú crees que de alguna manera eso influye a que por lo menos en las principales competencias que dan puntos ascensos para fms la gran mayoría se encuentra en el interior del país y aquí en barranquilla tenemos muy pocas crees que eso influye o que le falta barranquilla para ser potencia en ese aspecto yo creo que no influye o sea lo que influye es lo siguiente cuando en barranquilla empezaron a hacer competencias batallas serias de improvisación la las hacían desde el 2015 en adelante que sucede de que las batallas serias de improvisación duras duras en medellín eso vienen como el 2007 2008 que pasa de que el momento de las competencias de que dan rango 1 rango 2 rango 3 para fms la el comité se le acercó de pronto a bogotá o medellín porque llegaban años en gestión como tal aquí de pronto la única liga que lleva un poquito de años es la de mi hermano puma que es emisario pero fíjate bien emisario viene el 2015 las ligas de medellín viene eso viene desde hace años entonces como que tomaron mucho en cuenta como que los años o los granitos de arena que se le aportaron a las diferentes escenas y quizás es por eso que tú ves a medellín y a bogotá teniendo ponerte como el poderío del 85 por ciento de las competencias que sumen es por eso quizás por la experiencia porque tienen un proceso previo a diferencia de aquí que no solamente lo tiene como que emisario y ahora emisario clasificó para para dar puntos de fms pero rango 3 o sea un rango que por decirlo así el campeón suma 10 mil y tú solamente con el solo hecho de ir a una repul y perder así sea en primera y asumas casi 8 mil o sea entonces los rangos hablan por sí solo como tal apuntamos a que más ligas se crezcan y también puntúen más y el desarrollo también de del talento que hay aquí local dice que es un tema más a trabajar en cuanto a lo estructural de las competencias más organizadas siento que más de gestión ok token se va a preguntar de esto full personal personal en el freestyle tú alguna vez estando en esas ciudades te sentiste no sé inferiorizado menospreciado en batallas por ser costeño yo creo que nunca me he sentido así quizás porque el freestyle como que rompe ese estigma o esos esquemas de discriminación obviamente que cada ciudad eso es algo inevitable puede que existan casos de regionalismo y toda la cuestión pero es que eso también depende de uno en el sentido de que un ejemplo tú vas a cualquier ciudad de bogotá a medellín tú no puedes rimar como rimas aquí o sea tú no puedes decir ella y eso va y vale cita no tú no puedes tener esa jerga tú tienes que tener un idioma universal entendidos por todos como tal no quiere decir que vas a llegar a medellín vas a rimar y parce no vas a acoplar tu estilo y lo vas como que adaptar a lo que te ofrece esa competencia entonces siento que a raíz de que yo busque la adaptación más que todo no he sufrido esos casos como tal otras personas sí quizás lo han sufrido pero yo he tratado de mantener mi esencia a nivel nacional y tratar de complementar lo que soy a través de cada rima que lanzó volviendo al caso puntual barranquilla hablando de la escena barranquillera en estos últimos dos o tres años se ha visto que la alcaldía no tal que ha apoyado bastante la cultura y todo esto ha estado bastante involucrado la última que hicieron en la casa de la en la fábrica de la cultura con la regional de juego el bar y yo creo que en general puede resultar un poco curioso de esa esa parte socialmente porque las batallas de rap tradicionalmente ha sido asociadas como esta cultura quizá un poco vandalismo la gente de la calle entonces yo pregunto a ti cómo cambiar esa percepción en la gente que suena asociar al rap con la calle con el vandalismo como por dónde metérselo a la gente es un trabajo duro porque o sea que el estigma que se tenía a través de un rapero un freestyler o sea es que es muy válido la gente tiene todo su derecho de pensar de que todo eso es vinculado que a la droga que quizá a la calle a las malas experiencias los robos atrás yo esa parte se la respetaba años atrás qué pasa de que ya depende quizás de nosotros de la imagen que quieras brindar nosotros gracias a dios tuvimos el año pasado dos eventos con con el alcalde jamie de pumarejo y con la que era su pareja en ese entonces que silván apoyo si no estoy mal tuvimos dos eventos como tal uno en el malecón y otro acá en la en el portal del prado en la discoteca una discoteca que se llama creo que te ocupa y si no estoy mal entonces ahí estuvo la la primera dama y el alcalde nosotros para esos shows siempre tratamos de ser muy profesionales en el sentido de que tú a esos shows no puedes decir vulgaridades o o llevar como esas palabras obscena entonces ese día hicimos un show tremendo que yo veía el vídeo y veía como como el alcalde aplaudía como se levantaba de la silla yo como que guau y zona entonces gracias a ese espacio que tuvimos siento que ahí rompimos un poquito de esa estima que que se tenía la primera dama también silvana apoyo es pareja de jaime pumarejo también nos escribió bueno a mí me escribió al instagram también diciendo de que le fascinó muchísimo el yo de fuerza entonces ahí rompimos dos ventanas fuertes para que de pronto pues los ojos estén centrado en el en el freestyler de que sabes un buen arte un arte positivo antes de que se haya dado ese encuentro y que bueno toda la retroalimentación que recibieron ustedes al presentar la propuesta o sea como convencen a la gente de esta cultura hay que darle una hay que darle visibilidad como como se le llega el convencimiento es que todo es credibilidad si ellos de pronto no ven como que algo que tenga visión o futuro no sé si él se le animen como a patrocinar o a brindarnos ese espacio nosotros cuando le pasamos la propuesta se la pasamos con un conflicto del barranquilla que es una de las organizaciones más fuertes aquí que sucede que cuando se tuvo esa reunión en mi caso se le mostró todo el recorrido de las grandes competencias como la red bull y eso el año pasado también estuvimos en el primer reality a nivel de latinoamérica entonces como que todos los fines de semana estábamos saliendo enseñar colombia y eso lo vio la alcaldía ya pero estos pelados no solamente como que riman en un parque ya no se nos vieron quizá un proceso previo y creo que gracias a esas oportunidades que nos tocó mucho sudarla fue que llegamos como que a ese convencimiento ahora nosotros podemos ser la puerta porque hay personas que no tienen el recorrido nosotros pero nosotros podemos ser esa puerta o ese conducto o ese puente o ese canal para que las nuevas generaciones como que se monten en el tren con nosotros como que tenemos esto bro entonces nosotros vamos a sacarte esos espacios también para que así como los tuvimos nosotros también los tengan ustedes ser de alguna manera los promotores creo que ya se puede es así yo creo que sí se puede sí gracias a dios siento que sí siempre en los temas en las batallas de rap se suelen tocar temas un poco polémicos porque bueno es un contexto de batalla a veces se torna agresivo pero hay veces que se generan controversias por esos temas que se hablan entonces yo te pregunto que se puede hallar un equilibrio para no crear controversias con esos temas y que le den mala fama a la cultura yo entonces es complicado buscar ese equilibrio porque cuando tú rimas a veces tú no eres consciente al 100% de las cosas que dicen porque la mente procesa tan rápido y como es corto el tiempo que tú tienes para pensar eso lo que vas a expulsar lo que siento que hay que hacer es culturizar al público de que saber de que esto es un show esto es un espectáculo todo lo que yo te diga en un escenario no quiere decir que sea 100% verdad yo puedo de pronto lanzarte no sé batallar con una persona blanca y decirte que y él me dice que yo soy un negro y sea racista pero no quiere decir que como su persona sea racista no simplemente que como es show es espectáculo hay que meterle a la gente de que eso solamente son es como el como el boxeo nos damos duro pam pam seguimos siendo amigos pero toca ofrecer un show entonces yo siento que el freestyle no tiene que que buscar como que al 100% las batallas pues perdón las batallas no tiene que buscar como que ese equilibrio porque como todo es show entonces el freestyle para mí para mí ya cada quien tiene su punto de vista yo veo no veo mal rimas senófoba rimas de lo que sea porque esto es libertad de expresión la gente puede decir tú tienes que rimar con esto con él no ya cuando vayas a hacer un show de freestyle con alcaldía con otras personas ya tú o sea tú tienes sentido común hermanos tú sabes que esos temas no los puedes tocar te relajas fluyes en la pista demuestras tu esencia tu carisma entretienes al público y verás que más puertas se te abren entonces es como mi opinión respecto a ese equilibrio que la gente pretende buscar entre la polémica y la no polémica porque ya como para terminar así en aspectos generales como es la escena barranquillera ha evolucionado si es a nivel de cantidad de freestylers y obviamente que la tecnología ayuda muchísimo se ayuda muchísimo de que hay personas que no sabían dónde se hacían los eventos antes y ya ven un vídeo en youtube en facebook hasta en tiktok y ya saben de que los eventos se realizan en plaza de la paz parque a mira la rosa etcétera y vienen a competir como tal a mí yo también he pasado porque me ha escrito muchísima gente y toquen quiero participar que me recomiendan tanta toda esa persona que siempre me dicen lo mismo yo las mando a que a que compitan a que no importa si pierdes o sea no importa lo importante que pierdas el miedo y analice tu rendimiento no los resultados entonces si ha tenido como que un buen auge antes si criamos antes éramos como ocho nueve ahora somos no sé cuarenta somos sesenta somos ochenta entonces eso implica niveles eso implica competencias eso es lo que me gusta a mí actualmente de la escena nos falta crecer en otros campos pero a nivel de de talento creo que estamos bien y ahora y la escena colombiana internacionalmente la escena colombiana actualmente gracias a los referentes más grandes que tenemos están los ojos de de casi toda latinoamérica sea tú de pronto tú entras a youtube y ya te vas a ver de que gente de todos los países están reaccionando a la red bull de colombia gente de todos los países está reaccionando a la fecha 1 fecha 2 fecha 3 de fm es entonces gracias de pronto a personas como valleste como filósofo como carpe bien como maritea entonces gracias a dios a yo si he pasado por el proceso de de meterme en youtube y verde que tocan versus un ración bueno yo siempre las veo consumo ese material porque a mí me gusta mucho la crítica constructiva de pronto ellos tengan una opinión que yo no tenga yo me dijo a toquen te faltó esto y bueno eso se trata entonces gracias a dios la escena colombiana está fuerte está está sólida creo que cada vez vamos mejor esta última red bull que pasó siento que ha sido la mejor en cuestión de nivel pero es que el público influye demasiado si de pronto la del 2021 que fue el año anterior a 2020 fue sencillo con público también fue sencillo una red bull sorprendente porque el año pasado teníamos a loquí y maritea entonces ellos con público son otra cuestión aún así a todos los 16 participantes que estuvieron a red bull la re buena no todos los conozco porque hay talentos nuevos pero la partieron todos como tal lo que podemos esperar de ti próximamente yo ahora mismo estoy como en el proceso de profesionalizar el arte que estoy las batallas chévere se vamos vale duro todo lo que apunta de competencia nacional y eso pero siento que lo quiero profesionalizar mucho con el freestyle con los shows con las presentaciones a nivel nacional este fin de semana también tendremos una en chiriguaná cesar con la gente de caracol y el espacios son un poco firmes porque te muestras más que una batalla como tal entonces voy a tomar todo lo que tenga que ver con el freestyle para mantenerme y subir el nivel y a nivel competitivo de batalla voy a apuntarle a toda competencia que de puntos para fms como tal un saludo para la gente del punto que tiene un buen soporte ya saben apoyarlo a la universidad del norte para que de pronto tengan un buen talento y apoyen los eventos que están teniendo que emprendimiento ahora se escriben como 50 competidores están los mejores lo que tienen improvisaciones así que hay que ser astutos y como las matemáticas tienes que ir al punto